Noticias y Pinti Noticias y Pinti María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Congreso de la Nación y en el Senado, el Salón de las Provincias Es una actividad aquí que la señora nos va a contar, nos va a relatar de qué se trata Preséntese señora y entramos en la temática Bueno, mucho gusto, soy Cristina Blota, argentina, latinoamericana, docente Descendiente de aborígenes y de los barcos O sea que soy argentina pura Donde aprendí que la sangre mezclada es más fuerte Hoy presento la manera que curé un gran dolor Que fue los compañeros desaparecidos en América Latina y en Argentina Operación Cóndor Marcó la vida de todos los argentinos, de todos los latinoamericanos Y de lo cual estoy en ese montón Y entonces no podía curarme ese dolor Hasta que encontré una manera Mezclar la escritura, porque yo escribo Y la fotografía No soy fotógrafo profesional, soy fotógrafo intuitivo Y entonces La naturaleza me contó Todo lo que sucedió Y usted lo va a ver A lo largo de la muestra Que no hay humanos Pero sí muestro el dolor La tragedia Y el drama La diferencia Que tendría que destacar Es que termina con un mensaje esperanzador Un compromiso político Sin banderías O sea, amor a la paz Respetar desigualdades Fortalecer errores Digamos, fortalecer las debilidades para no cometer errores Y eso es en homenaje a los que sobrevivimos Que si bien nos fuimos desaparecidos Sí llevamos en la mochila el miedo Y a mí me costó 36 años hablar Y como me costaba hablar Lo hice escribiendo Y sacando fotos Por lo que me dijeron Porque esta no es la primera vez que la muestro Ya lo presenté en Zárate Y en Campana De donde soy yo, Oriunda Es una manera diferente Esto va dirigido a los jóvenes Que leen poco y miran mucho Entonces Junté mis habilidades docentes Y busqué un Un agujerito para donde meterme Por eso el cuento Del inicio Y eso es la ilustración Que está por capítulos No la hice sola Si no Me llevó en una investigación Fuerte Para no mentir Y entonces Quiero aprovechar y agradecer A Estela Caloni Y su libro Operación Cóndor Que me documentó Y a Estela Caloni Que me Hizo de maestra Y me Arregló dos o tres Arrugas Que tenía la muestra Se lo dedico a ella Como Investigadora Y a todos A todos Los que sobrevivimos Y la roya que hay Allá sobre la mesa Es para los que no estamos Que estamos ¿No? En este momento Estoy haciendo las valijas Y llevo la muestra A Moscú A la universidad Rusa Amistad de los Pueblos De donde soy egresada Hace 42 años Como ingeniero agrónomo Y en el marco Del Testejo Del 70 aniversario De la capitulación Nazista Y el fin de la guerra Este Yo así Aprendí Porque mis profesores Habían sido soldados de guerra Sobrevivientes de la guerra Lo que era la guerra Y lo que es la solidaridad Después de la guerra Este Entonces No quiero guerras Quiero que sea Seamos respetados En las diferencias Este Y soy Me declaro Militante De la construcción Del buen vivir Buen vivir Es Que Haiga de Haiga de todo Y para todos En la medida De las posibilidades Yo he trabajado Como docente En diferentes escuelas Sé lo que es Cuando no haiga Sé lo que es Este Y cómo es dar clase Donde no hay Entonces En el planteo De La construcción De la Argentina Que se está intentando Rescatar Es esta muestra Noticias y con ti.